Por ahora lo que más salida tiene es la verdura mezclada en alguna preparación, ¿no? Que sea visible en el plato, tipo medio engañado, pero bueno, es importante que esté dentro del plato. También siempre dándoles como prioridad a ellos, ¿no? Que es algo que venimos haciendo con Bani. Vamos muy seguido a los comedores, prácticamente todos los días, y probando, ¿no? Esta incorporación de ciertos ingredientes, como dice Bani, pero que también dándoles o escuchándolos a ellos, a los chicos, en lo que les gusta y en lo que no, ¿no? Y obviamente respetando esto de los valores calóricos de los que Bani habla. Eso también hace que nosotros día a día tengamos que probar o modificar o cambiar y también estar acordes con un presupuesto accesible porque es mucha la cantidad de chicos que concurren al comedor. ¿Cuánto conforma aproximadamente el presupuesto? Sí, la realidad es que provincia nos manda un dinero, ¿sí? Ese dinero es mínimo, ¿sí? Estamos en algunos menús que nos salen 13 pesos por chico por día. Estamos hablando de 250 chicos por día, o sea que el municipio pone la gran parte, la mayoría del dinero sale de nuestro presupuesto. No alcanza con lo que está la prensa. No, 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 por supuesto que no, no. Nada, mandan alrededor de 5 o 6 pesos por chico, cuando en realidad tenemos menú de 13 pesos de 14, como por ahí tenemos alguno de 11 pesos, ¿sí? En promedio estamos en menú desde 12 pesos, 13 pesos por día, por chico. Así que es grande el aporte que hace el municipio, que sale de nuestro presupuesto. Y en cuanto a fruta, que uno en verano me parece, cuando se fija más... Sí, por supuesto, la fruta está de los 6 días de la semana, pero los chicos asisten de lunes a sábado al comedor, está 3 días la fruta. Como eso, inamovible. El resto de los días son postrecito, flancito, arroz con leche. Y ahora en el verano, además de esos 3 días, va a estar la gelatina, que como la gelatina es casi nulo el aporte que hace, bueno, le incorporamos frutitas también. Así que, bueno, entre 3 y 4 días va a estar. Sí, le encanta. Bueno, ¿cómo están trabajando más allá de los comedores? Bien, estamos trabajando bien. Estamos articulando con el resto de las áreas, ¿sí? Estamos articulando mucho con la Dirección de Atención Primaria de la Salud, estamos trabajando mucho con cultura, con deportes, con el polo de niñez, siempre. Ahora estamos haciendo un trabajo que queremos salir y articular para poder trabajar un poco más en red con las localidades, ¿sí? También aportando ahí bien claramente qué es lo que tenemos desde la dirección para brindar y cuáles son las herramientas de trabajo, ¿sí? Y con las escuelas nos estamos reuniendo con las directivas. Es una implementación que queremos hacer ahora en octubre. Viajar una vez por semana a las localidades, ya recorrimos Ines-Gindar. La semana que viene vamos a ir a Verdier, vamos a hacer la Invencible, Arroyo Dulce. Nos estamos moviendo, ¿sí? Estamos articulando también con producción un trabajo que queremos hacer en la planta de residuos sólidos urbanos. Bueno, y siempre adelante con la Feria Emprendedora, participando en los proyectos o en diferentes eventos que hay que nos invitan. Siempre estamos ahí activamente. ¡Gracias!